Tu mirada ya estaba llamando, me tomé Préstame el camino que yo voy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy a armar, me jalar Solo con pensarlo se genera el curso ¡No, tú se ve! Yo estoy contando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ninguna fe ¡Eso seré! ¡Lazer Soul! ¡Folver 35! ¡Eso es la felicidad! Subirte a besos despacito Cuando tú te digas cosas al oído Para que te acerques si no estás conmigo ¡Eso es la felicidad! Subirte a besos despacito Tema las pérdidas de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver bailarte pero